¡Fax! ... ¡Ahhh! ... Mi sueño se suelen ... ... ... ... ... En esto lo fui a ver un día a tío, no sé para nada de todo, porque me hizo un poco de bichazo, y me dijo, ¿Vas a jugar a jugar? Yo soy mi abuelo, me pareció el que era el vallador uruguayo, y mi abuelo, solo hay un pasamiento, yo acabo a las 6, 7 de la tarde, un par de horas y me voy, bueno, no va, es un calor también, es un gran, y se fue, se suspendió más tarde porque empezaron como a las 6, 7 de la tarde, empezaron como a las 9, y me dijo, ¿Vas a jugar? Yo acabo de ir a jugar, y me dijo, ¿Vas a jugar? Yo acabo de ir a jugar, Yo acabo de ir a jugar, y me dijo, ¿Vas a jugar? Yo acabo de ir a jugar, y me dijo, ¿Vas a jugar? Yo acabo de ir a jugar, ¡Gracias por ver el video!